Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. El día de ayer se presentó un joven sin dar su rostro diciendo que era testigo protegido y dio denuncias serias, graves, en relación que lo habían abandonado, que a toda su familia le habían asesinado por algunas declaraciones que estaba ayudando a la policía. Esto en el departamento de Olancho. Pero la Secretaría de Seguridad dice, nota aclaratoria, la Secretaría de Estado en el Depacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras con relación a una denuncia anónima televisada a la opinión en general aclara uno, que luego la participación anónima de un ciudadano en un programa de televisión ve pertino, uno, hable como hable, en el cual hizo señalamiento a la Oficina Regional de la Dirección Policial de Investigación de PI en Olancho. El director general de la Policía ordenó un informe completo del caso en mención. Dos, se constató que la versión del denunciante anónimo es falsa, ya que él no es parte del programa de testigo protegido manejado por el Ministerio Público. Asimismo, se descarta que haya interpuesto denuncia ante la autoridad competente, ya que no aparece en los registros oficiales. Tres, en relación con el proceso de investigación del caso señalado por el denunciante, se trabajó con el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público y con la participación de otros colaboradores, por lo que se descarta su versión de los hechos. La Policía Nacional de Honduras reitera que todos sus funcionarios deben guardar absoluta reserva y confidencialidad en todos los procedimientos investigativos, por lo que exhorta a la población en general a abstenerse a la comisión de faltas y delitos al pretender en nombre de la institución obtener beneficio. Bueno, el numeral tres dice que en relación con el proceso investigativo, el caso señalado por el denunciante de trabajo con el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público y con la participación de otros colaboradores, por lo que se descarta su versión de los hechos. Seguimos con más información, pero antes...